Es el electrocardiograma, simplemente fue Eitobi, premio Nobel, ¿verdad?, 1860 a 1927, ha vivido este personaje, ¿verdad?, y en 1924 de repente simplemente propuso todos los postulados que hasta ahora todavía se manejan. En la parte de electrocardiografía, en realidad ha habido muy poco o ningún cambio, ¿verdad?, desde sus proposiciones, ¿verdad?, relacionadas con el galvanómetro o el electrocardiógrafo, ¿verdad?, muy antiguo, sí, tenían que utilizar una serie de componentes rústicos, en la actualidad obviamente es mucho más sencillo, pero de repente esos principios que han determinado en 1924 simplemente pues quedan hasta ahora esos postulados, ¿verdad?, el triángulo de Eitoben no ha cambiado de posición, sigue en el mismo lugar, sigue teniendo las mismas significaciones, ¿no?, entonces de repente quien va a estudiar electrocardiografía pues, o si tiene al papá, ¿verdad?, una vez tuve un cliente que tenía al papá y me mostraba algún libro, y algunas hojas amarillas, ¿verdad?, pero de repente los principios de esa época a hoy no cambiaron mucho, ¿verdad?, ¿qué ha cambiado?, de repente la ecocardiografía, sería de repente la parte ya funcional, ¿verdad?, pero el resto cuando se empieza a leer electrocardiogramas simplemente continúan siendo los mismos postulados, ¿verdad?, aquí tenemos una serie de elementos, ¿verdad?, y vamos a tratar de comprender nada más esto, ¿verdad?, esto no es nada más un trazado electrocardiográfico que de repente nos permite distinguir dos cosas, ¿verdad?, ¿son iguales?, de hecho que no, ¿verdad?, podrán tener las mismas aristas podríamos decir, ¿verdad?, ¿sí?, sin embargo la ritmicidad, la frecuencia no es la misma, ¿verdad?, la marcación de las ondas tampoco es lo mismo, ¿verdad?, y entonces en esas circunstancias de repente cuando empezamos a hablar de electrocardiograma tenemos que definirlo como el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón, ¿no?, ¿sí?, nada más es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón, y eso se tiene que acordar, ¿verdad?, cuando llegue a cardiología dice, ¿qué es el electrocardiograma? ¿el electrocardiograma tiene ondas? No, es un definición por, ¿verdad?, registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Ustedes ya saben los potenciales que se generan un poquito antes de pasar de eso, ¿verdad?, entonces no es nada más que esos potenciales simplemente percibirse a nivel de la superficie corporal, simplemente llevados a un graficador y trazados sobre un papel que tiene una serie de características que vamos a tratar de revisarlas hoy en día, ¿verdad? Muy bien, ¿qué vemos en el electrocardiograma? Nada más ondas típicas y conocidas, nos interesa conocer lo normal, no vamos a entrar en lo fisiopatológico, ya no quiero que haya inconveniente, ya en fisiopatología seguramente se va a ver si de aquello o probablemente en cardiología, ¿verdad?, entonces tenemos que saber por qué se produce la onda P, a qué corresponde, ¿verdad?, el complejo QRS y simplemente la onda T, ¿verdad?, entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer nada más en esta clase, ¿verdad?, onda P corresponde nada más a la despolarización y posterior contracción de las aurículas, complejo QRS, ¿verdad?, que tiene que ver con la despolarización y posterior contracción de los ventricos, y la onda T que representa nada más la depolarización de los ventricos, ¿no? Muy bien, ¿qué hacemos para de repente valorar el electrocardiograma? Se coloca nada más una serie de electrodos, ¿verdad?, en la superficie corporal, y de repente estos electrodos van a simplemente percibir esos cambios eléctricos que se producen a nivel de las superficies que ordenan al corazón, y de repente van a ser nada más que graficantes. ¿Qué estamos viendo acá? No es nada más que una fibra muscular, en un estado de repente de reposo, y aquí simplemente cuando sea despolarizado, ¿no? Entonces aquí vemos otra imagen, una célula nada más polarizada, en estado de reposo, negativo, ¿cuánto es el potencial de generar el deposo para el ventriculo? Eso, correcto, menos 90 milibus, correcto, así me tienen que describir, ¿no? Y cuando empieza el proceso de despolarización, de repente es un cambio de la electronegatividad en electropositividad, y obviamente va a ir transmitiéndose hacia distal, distal, ¿no? Siempre va de la base al ápex, ¿no? De la base al ápex. Entonces, estas despolarización y estos cambios de repente nos van a mostrar y graficar qué cosa, nada más de lo que ya conocemos. ¿Qué es esto? Un potencial en... ¿Y esto qué es? Ya estoy aprendiendo nomes, ¿verdad? Mateus, Marta, Felipe, Ivana, por ejemplo. Estoy grabando en la memoria, ¿verdad? ¿Y ahora ahí? ¿Qué será? No, no vamos a abrir, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos aquí? Las ondas electrocardiográficas, ¿sí? Las ondas electrocardiográficas. Complejo, URS y onda, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hablar de eso en esta clase. Por si acaso, por si acaso, ¿ya? Algunos valores, yo los he tomado de algún otro libro, ¿ya? Puede variar en dos hasta tres milisegundos o milivoltos de repente, pero el sentido sigue siendo el mismo, ¿ya? Lo que vamos a conservar, jóvenes, es lo que está escrito en el libro, ¿ya? ¿Sí? Lo que está escrito en el libro, ¿ya? Si yo aquí he colocado 1 a 0,3, seguramente esto ha estado en el libro, ¿ya? Y si en algún momento muestro una imagen, no quiero crear confusión, lo que está escrito en el libro, ¿ya? Simplemente cuando coloco alguna imagen, yo de repente estoy tratando de significar aquella imagen, ¿verdad? que he colocado. Entonces, no hay muchas imágenes en el libro, ¿verdad? Entonces, de repente, para esta parte necesitamos ver y ver y ver, no hay otra, ¿ya? Muy bien, entonces, aquí en esta gráfica nos está mostrando nada más, ¿qué cosa? Papel electrocardiográfico que en un instante lo vamos a describir con su letal, ¿ya? Cuando veamos el papel electrocardiográfico, lo primero que vamos a ver es, ¿qué cosa? En el plano horizontal siempre vamos a ver, ¿qué? ¿Qué vamos a ver? ¿En el intervalo? Tiempo. Tiempo. ¿Ya? Tiempo. Y en el plano vertical siempre vamos a valorar voltaje. ¿Listo? Voltaje. Y aquí nos están mostrando nada más aquello, ¿no? Voltaje en milivoltios y tiempo en segundos. ¿Listo? Muy bien. Esto ya hemos hablado. La onda P y el complejo QRS son ondas de despolarización. La onda T es una onda de repolarización. Muy bien. Los valores. De repente esto cambia y esto varía dependiendo de dónde estoy viendo. Ya aquí al principio así lo manifiesta el Gaetton. Dice, no, voltaje, el complejo QRS, un milivolt. ¿Dónde? Si yo le digo, a ver, dígame en B1. O si le digo de repente en B6. ¿Sí? O le digo en D1. ¿Verdad? Entonces de repente estos valores de repente van cambiando. ¿Sí? Y lo que voy a tratar de hacerle comprender es aquello. ¿Dónde estoy viendo para de repente comprender que estos valores seguramente van a estar dentro de esos ratos? El complejo QRS fácilmente puede medir hasta 2.5. ¿Verdad? Y no necesariamente un milivolt. ¿Sí? Entonces, eso es un poquito, las cositas de ese libro es muy así, cerradito. Y en algunos aspectos, de repente voy a aclarar, ¿verdad? Cuando sea necesario, principalmente en el capítulo 12, ¿verdad? De esas situaciones que están mencionadas ahí. Bueno, aquí nos está hablando de una condición importante. Ya está hablando de la onda P. La onda P, hemos dicho que es una onda D. Despolarización auricular. Inmediatamente despolariza. Fracción de tiempo, muy cortina, ¿verdad? Inmediatamente empieza a haberla, contracción auricular. ¿Cuánto tiempo tarda todo este proceso? Y nos está dando nada más parámetros. Yo he cambiado. El libro nos dice de 0.15 a 0.20. ¿Ya? Sin embargo, después usa una media. Dice 0.16. ¿Verdad? Entonces, de repente, tomando de algún otro ritmo, ¿verdad? Nos da parámenes. Los parámenes. Puede ir desde 0.12 de segundo hasta 0.20 de segundo. ¿Sí? 12 más 20, ¿cuánto es? 32. ¿Cuánto es la media? 0.16, ¿verdad? O 16, si usted quiere. Entonces, de repente, el libro va después utilizando eso. Entonces, lo único que he tratado de hacer eso, sin el afán de confundir, obviamente, ¿no? Es decir, para sacar un promedio, yo tengo que tener dos valores, ¿verdad? Como para cuando les he dicho, vea, frecuencia cardíaca, parámenes. De 60 a 100. Y la media, 80, ¿verdad? Entonces, de repente, eso es lo que he tratado de tomar en cuenta para, de repente, colocar una serie de valores. Bueno, esto ya conocemos, ¿verdad? Esto ya conocemos, son nada más potenciales elecciones transmembrales. Obviamente no está en el libro, pero sí lo ha expresado, ¿verdad? Y aquí, de repente, empezamos a ver qué cosa. ¿Cómo lo definimos esto? Potenciales elecciones transmembrales. Ya, potenciales elecciones que tienen nada más una serie de fases, ¿verdad? Y este mismo potencial elecciones nos está mostrando qué cosa. Las acciones, ¿qué? Se producen. Miren, cuando está en estado de reposo, ¿cómo está la fibra? Está completamente negativa. ¿Cuánto es el umbral? Menos 65. Si nosotros vemos, aquí, ¿quién se va a aperturar? Con puertas activadas por voluntad. Simplemente tendría que haber un flujo, ¿verdad? Progresivo de cargas positivas, nos está mostrando acá. Y cuando se despolariza, cuando pasa el umbral, simplemente, ¿qué ocurre? Cambia la electronegatividad a electropositividad, ¿verdad? Llegando a los más 35 milivoltes, etc. ¿Verdad? Inmediatamente eso ocurre, ¿qué sucede? Se tendrían que cerrar los canales de sodio. Pero aquí, ¿quién es de apertura? Los canales lentos de calcio y sodio, ¿verdad? Y permanece abierto, lo cual hace que se prolongue la fase de despolarización. Una vez que ha ocurrido eso, ocurre. Fase 3. Apertura de los canales de potasio. Cierre completo de los canales lentos de calcio y sodio, ¿verdad? Y inmediatamente se produce la zepolarización. ¿Qué significa eso? Correcto. Bomba de sodio y potasio, que lleva nada más al punto, ¿verdad? De inicio o al potencial de membrana en el reloj. ¿Verdad? Entonces, esto nos está mostrando nada más esa actividad de la bomba de sodio y potasio. Y aquí nos estamos tratando de mostrar nada más la ritmicidad que puede tener y vamos a tratar de comprender y atender eso. En la práctica, por una parte, ¿sí? Y en la teoría también. No lo voy a dar todo, obviamente, en la parte teórica. Para eso está la práctica también. Bueno, vamos a ver esas situaciones. Bueno. Complejo QRS. Tres ondas importantes, ¿no? La Q, la R y la S. ¿Sí? ¿En qué momento se produce? Al inicio de la contracción. Si no hay despolarización, ¿habrá contracción? No. Entonces, necesariamente, esta es una onda de despolarización. Inmediatamente se produce la despolarización. Fracción de segundos. Va a empezar la contracción del ventrículo, ¿no? Y cuando hablamos de repolarización, ¿qué sucede? Milisegundos después de que termina la repolarización, también el músculo sigue contraído, ¿no? Cuando el ventrículo se mantiene contraído hasta unas pocas milésimas de segundo antes de la onda de despolarización de la onda T, ¿no? Entonces ahí nos va dando esa significación. Bueno. Estas cositas que no están en el libro, sin embargo, nos da pautas, ¿verdad? Son muchas gráficas que hay que tomarlas en cuenta. Este es el papel electrocardiográfico, ¿verdad? Es un papel milimétricamente dividido. Y en este papel milimétricamente dividido tenemos, ¿qué? Cuadrados mayores que se puede identificar. Y dentro de cada cuadrado mayor hay cuadraditos más pequeños, ¿verdad? Entonces, de repente, es un papel milimétricamente dividido, tanto en el plano horizontal como en el plano vertical. Ya hemos dicho que en el plano horizontal medimos el tiempo y en el vertical medimos el poder. ¿Sí? Muy bien. Y aquí, ¿a qué velocidad se registra, a qué velocidad se hace el registro de las ondas en el electrocardiográfico? 25 milímetros por segundo. Esa es la velocidad, ¿verdad? Con la que va a correr el papel electrocardiográfico para registrar los ondas. Puede ser más rápido, puede ser más lento. Sin embargo, el estándar, el estándar, ¿verdad? Lo que cotidianamente se usa. Usted va a estar en la China, va a estar en Japón, va a estar en Francia, en el lugar que esté, ¿verdad? De repente, lo primero que le va a dar es la calibración y le va a decir, ah, la velocidad del trazar el electrocardiográfico está a 25 milímetros por segundo. No tiene que olvidarse. ¿Verdad? Cuando está a 50, significa que está mucho más rápido todavía, ¿verdad? De repente, esa es la situación que hay que tomar en cuenta. Bueno, hemos dicho cuadrados mayores y cuadrados menores, ¿no? Dentro de cada cuadrado mayor, simplemente cuadraditos pequeños. Y cada uno de estos tiene un valor, de repente, en tiempo y en voltaje, ¿no? Si dividimos, o si vemos esta gráfica, las líneas del cuadrado mayor, dentro hay cuadraditos pequeños. Un milímetro por un milímetro, ¿verdad? Ese es el tamaño del papel electrocardiográfico que tenemos. Y de repente, aquí empezamos a valorar algunos elementos importantes de esto. Cada cuadradito pequeño en el plano vertical, de repente, vale 0,1 milímetros. ¿Sí? Como en la imagen, ¿verdad? 0,1 milímetros. Eso es en el plano vertical. En el plano horizontal, cada uno de estos cuadraditos vale 0,04 de segundo. Ya, 0,04 de segundo. ¿Ya? 5 cuadraditos pequeños en el plano vertical nos dan medio milímetro. Medio milímetro. 10 cuadraditos en el plano vertical nos dan un milímetro. ¿No? En el plano horizontal, 5 cuadraditos pequeños nos dan 0,2 milivoltos. Decimos, 0,04 por 5, 0,2 o 0,20 de segundo. ¿Verdad? 0,20 de segundo. Nada más eso. Entonces ahí nos está mostrando eso. Aquí, las ondas del trastado electrocardiográfico. La onda P, que hemos dicho, hasta el cansancio. Os voy a repetir, voy a parecer grabadora, ¿verdad? Onda de despolarización auricular, complejo. Q, R, S, ¿verdad? Y la onda P, simplemente onda de despolarización ventricular y la onda P. Pero no son los únicos elementos que debemos valorar, ¿sí? Aquí, de cada una de estas ondas, vamos a ver que tiene... Uy, tal, ¿eh? Y tiene tiempo. Y aquí, fíjese, esta onda P, según este gráfico, según este gráfico, ¿verdad? ¿Cuánto de tiempo, en base a lo que ya hemos dicho de los cuadraditos? Ahí está mejor, ¿verdad? ¿Yam es? ¿Qué es? ¿Yam? ¿Yam? Ok. 0,12 de segundo. 1, 2, 3 cuadraditos. ¿Sí? 1, 2, 3 cuadraditos. Y lo que yo he colocado en las siguientes gráficas van a ver, son parámetros. Puede ir desde 0,6, no está en el hígado. Hasta 0,11 o 0,12. Si puede ser tan estrecha la onda P, o puede ser tan amplia la onda. En este caso, nos está mostrando una onda P demasiado amplia, ¿verdad? Está en el límite normal, si usted quiera. ¿Sí? En el límite normal. 0,12 de segundo. En base a lo que he sacado de otro lado, ¿verdad? ¿Cuánto de voltaje tiene? 0,21, 22. Un poco difícil de leer en este papelito, ¿verdad? ¿Sí? 0,2 milivolts. 0,2 milivolts. ¿No? Listo. Nada más. ¿Verdad? Luego tenemos, de repente, miren, vamos a ir haciendo el estudio de cada uno de estos, no me quiero detener solamente en esto, ¿verdad? Hay una serie de condiciones, ¿verdad? Importantes. Hay segmentos, ¿verdad? Hay intérvalos, y eso lo voy a tratar de mostrar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay un intervalo de onda Q, desde aquí, desde la onda Q hasta el final de la onda Q, ¿verdad? No se grafica bien en esta imagen, sin embargo, les voy a mostrar en lo que yo he colocado, ¿verdad? En el libro, simplemente mi intervalo es un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo que me va a mostrar de simulación y retroalación. Esto lo voy a aclarar. ¿Verdad? Ahí está la onda P. Amplitud. Cuando hablamos de amplitud, estamos hablando de voltaje. Voltaje. O sea que, miren, si nos fijamos aquí, la onda P no es buena la imagen, lamentablemente. ¿Cuántos cuadraditos está enfocando? Casi. ¿Verdad? Entonces, de repente, ahí el valor, 0.25 de milivolt. Duración. Ah, si aquí yo veo, de repente, voy a ver que es 0.12, ¿sí? O un poquito menos que aquello. ¿Verdad? Aquí no es 0.10 o 0.11. Entonces, los parámetros tienen la duración y el tiempo de la onda P dentro de los rangos normales. Eso es lo que es lo que no nos coloca el libro, ¿verdad? Es de 0.06 hasta 0.011 de segundo. ¿Sí? Nada más es un rango. Otra vez, le vuelvo a repetir. Si esto le causa demasiado confusión, mantenga lo que está en el libro, o tiene que mantener lo que está en el libro, ¿ya? No me diga en el examen, pero usted me ha dado así, ¿no? Lo que está en el libro, ¿ya? Lo que estoy tratando de hacer es que no puede ser tan... A ver, le digo, estatura de los varones a los 20 años. 1.70. Mentira. Tiene 20 años y tiene 1.85. ¿Verdad? Entonces, de repente, tendré que tener parámetros. No, no sé la edad tampoco, pero la estatura menos, ¿verdad? Sí, hay... ¿La amplitud cambia de acuerdo con la duración? No, no. La amplitud simplemente está midiendo el voltaje. No va a cambiar en base a la duración, ¿ya? La amplitud... Puedes tú tener una onda muy aguda, una deflexión muy aguda, y de repente el tiempo puede ser muy estrecho, ¿ya? O puede ser una deflexión muy aguda, de igual manera, pero el tiempo puede ser un... No necesariamente, ¿ya? No, no, no tienen que ir las dos cosas, ¿ya? Sería absurdo si te digo sí. Te voy a mostrar unas ondas, ¿verdad? Cuando ya veamos derivaciones precordiales, que no están así. ¿Ya? Bueno, el intervalo PR. Intervalo. Periodo de tiempo, ¿verdad? Y va. ¿De dónde a dónde? Del inicio de la onda P. ¿Sí? Inicio de la onda P. Hasta el inicio de la onda R. O puede ser Q. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Y aquí hago una aclaración. Yo voy a ver un trazado electrocardiográfico. Ondas Q, ¿sí? O que se quieren, ¿verdad? Y están presentes. Normalmente se va a fijar que en los trazados electrocardiográficos, estas ondas son casi imperceptibles. Muchas veces, muchas veces, ni se suficientemente. Si están presentes y son chiquitas, no me preocupan. ¿Sí? Pero si están presentes y son profundas, ¿verdad? Eso sí me debe preocupar. ¿Ya? En otras palabras, si no se grafica, no tengo que preocupar. Si se grafica y es profunda, tengo que... ¿Verdad? Tengo que estar alarmando. Probablemente el paciente haya hecho o esté haciendo un infarto. ¿Verdad? Ondas Q profundas. No lo quiero enseñar ni patología, ni vicio patología, pero quiero hacerle comprender nada más esto. ¿Ya? ¿Por qué PR? ¿Por qué no PQ? ¿Verdad? Ya le estoy diciendo. Si no se grafica, es PR. ¿Verdad? Si se grafica, va a ser PQ. ¿Verdad? ¿Listo? Entonces, no, espero que no se confundan. El mismo libro, ¿verdad? El Gaitan, lo va mencionando de esa manera. Dice, ¿no? PQ, PR, entre paréntesis. ¿Verdad? Entonces, nada más aquí. Y la significación, no la dice el libro, ¿verdad? No la dice. No dice, ah, si es tu profundidad, preocupe, no dice eso. ¿Verdad? ¿Sí? Solamente dice que hay veces se puede dibujar, ¿cómo no? Y listo, ahí terminó eso. Sin embargo, ya tiene que tener una idea de más o menos qué está aquí. Bueno. Cuando hablamos de intervalo, entonces, repito otra vez, no es nada más que un periodo de tiempo. ¿Sí? Solo se va a valorar tiempo. No se valora, no se valora contagio. No se valora amplio. ¿Sí? Intervalo significa que desde aquí hasta aquí, ¿qué tiempo? Listo. Nada más. En este caso, pueden colocar, ¿no? En el examen, el intervalo PQ, ¿verdad? Tiene un valor de 0,35 de 0. Falso o verdadero. ¿Listo? ¿Verdad? De repente tendrá que saber estos valores. ¿No? Estos valores, sí, también tienen que aprenderse de memoria. No hay otro. No hay otro. Lamentablemente, en las materias básicas, muchas cosas tienen que estar grabadas. Si no lo tengo grabado, ¿qué es entonces lo normal? ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, de repente, en las cosas básicas, muchas cosas deben estar grabadas de memoria. ¿Para qué? Para que de repente cuando me presenten lo normal, simplemente yo les diga, ah, lo normal es que el PR, ¿verdad? Sea 0,2. ¿Entienden? Y entonces, háganme análisis. O 0,3, no está ahí, puede llegar. Pero está en 0,35, entonces hay una gran alteración acá. ¿Me entienden? Entonces, ese análisis tiene que darle a usted, ¿verdad? La media, ¿verdad? El mismo libro utiliza, ¿verdad? No dice de dónde saca y dice solamente la media es 0,16. ¿Verdad? Es de 20 y 1. De aquí, de estos valores. Puede ser tan corto, 0,2, es tan largo, 0,20. Y la media, la gran mayoría de nosotros, si hacemos un estudio electrocario de datos de cualquiera de nosotros, va a estar alrededor de los 0,16 y 0, ¿no? Complejo QRS. Complejo QRS, ¿verdad? Tres ondas, ondas de despolarización ventricular, ¿no? Y aquí he colocado una situación que me parece importante. Difiere, o varía, si usted quiere, en las 12 derivaciones. No puedo decir, ah, el voltaje del complejo QRS es 0,5. O es 1 milivolt. Le voy a mentir. Depende, ¿no? Tendré que decir, ah, el complejo QRS en ABF. ¿Verdad? En ABF. Normalmente es de 1,2. Ah, le estoy dando una dirección. ¿Verdad? Ah, si le digo, en derivación 2 es 1,7. Simplemente tendrá que ver con ese espacio. ¿Verdad? Entonces, ahí eso, por eso, difiere de donde estoy viendo, ¿sí? Si le digo, en B6, ah, 2.5. A ver, ¿cuál es lo normal? Todos pueden que sean normales. Porque simplemente la variación depende de donde yo estoy viendo, ¿sí? La duración estrecha de 0,6 y tan amplio de 0,10. El libro nos mantiene nada más superados, nos dicen 0,08. Ah, la media, en la gran mayoría de las personas, es 0,08. ¿Sí? El libro, en el capítulo 12 van a ver, que dice, a partir de 0,9, ya se considera patológico. No están así. ¿Verdad? Porque no es el único libro. Hay libros mucho más especiales, de repente, de la parte de la categoría. Más o menos hay que ir tomando de aquí, de aquí un poquito, para que de repente nos pueda ayudar. Porque si no, van a ser muy cerrados en nuestra presencia. Eso es lo que yo considero que hay que tomar en cuenta varias ofrendas. ¿No? Bueno. El segmento ST. Segmento. Esta parte, ¿verdad? Desde donde termina la S, hasta donde inicia la onda T. ¿Qué valor? ¿Qué es lo importante del segmento ST? Que sea isoeléctrico. ¿Qué es isoeléctrico? Que no tenga voltaje, ni positivo, ni negativo. ¿Verdad? De repente, se me pasó, pero voy a aclarar en un ratito más. ¿Sí? Segmento ST. Acá en este imán, ¿verdad? Que he colocado, a colación, nada más. Ya me está diciendo que aquí hay un problema. Puede ser una mojina. ¿Sí? Una mojina. ¿Qué cosa se modifica? Este segmento. Este segmento normalmente debería de ser isoeléctrico. Debería de estar en la línea de base, en la línea cero. Voy a remarcar más fuerte, ¿verdad? Entonces, este segmento se altera, ¿no? Si se fija acá, hay una línea que está pasando en sentido horizontal. Todo el tratado de geocardiográfico. Esa línea se le llama línea de base o línea cero. Todo lo que está por encima de esta línea llega a ser positivo, ¿verdad? Y todo lo que está por debajo es negativo. Entonces, este segmento ST simplemente debe estar en esa línea de base. Debe ser simplemente isoeléctrica o debe estar en la línea de base. ¿Cuándo se modifica? Como ve usted acá, simplemente ya podemos pensar que ese corazón simplemente ha sufrido o no está sufriendo. Le damos un problema duro. ¿Sí? Un problema duro. Puede ser simplemente una mojina, un espasmo muscular, o de repente puede ser un estombo. ¿Verdad? ¿Qué puede llevarlo a dónde? ¿Verdad? De repente nada más eso. Otra vez, no le quiero enseñar patología, pero quiero que le dé la importancia a este segmento. ¿Sí? Nada más. La onda T. No sé por qué ha salido tan oscura en estas imágenes. Bueno, no. La onda T. ¿Verdad? Cuando hablamos de la onda T hemos dicho que es la repolarización de los ventricos. Y esto también puede valorarse en voltaje y puede valorarse en tiempo. ¿Sí? Voltaje de 0,3 a 0,5. En otras palabras, es un voltaje mayor que la onda P. La onda P se van a fijar en los brazados. Hay veces ni se la puede reconocer bien. Ni se la puede identificar. ¿Ya? Pues hay veces que ocurre eso. Sin embargo, esta onda T tiene estos valores en voltaje 0,3 a 0,5. Y de repente, la duración está relacionada nada más con un parámetro alrededor de 0,27 de cero. ¿Ya? Sería el tiempo en que tarda en repolarizarse nada más el tri. ¿No? Bueno. El intervalo QT. Al igual que el intervalo PR. ¿Ya? No es nada más que un periodo de tiempo que se está valorando a nivel del electrocardiograma. ¿Sí? ¿De dónde a dónde va el QT? Desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Eso tiene que saber. ¿Verdad? ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto dura? ¿Aproximadamente? 0,35. Muy bien. 0,35 a 0,44. ¿Verdad? Cuando hablábamos de la frecuencia cardíaca, decíamos, a expensas de que se aumenta la frecuencia cardíaca, es a expensas de que de esta fase de repolarización, ya que la fase de repolarización, no en la despolarización. La despolarización va a mantener su tiempo en esta fase de despolarización. Y acá, en esta fase, sí se puede aportar. Cuando su corazón empieza a dar día 120 veces por minuto cuando hace ejercicio, luego va a ser la expensas de la repolarización. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué me enseña el intervalo QT? Eso uno tiene que olvidar. En los exámenes de grado, muchas veces, estas cosas se presentan cómicos. Porque de repente, esto es lo básico. Sí. Dice, ¿no? Un paciente que... Le tocó un paciente que tuvo algún problema. ¿Y qué es el intervalo QT? Pero ya lo descolocaron, ¿verdad? Ni para atrás, ni para adelante, ¿verdad? Entonces, de repente, tiene que borrar de estas cosas. ¿Qué cosa está valorando? Está valorando despolarización y la repolarización ventricular. Porque está englobando, simplemente, la totalidad de actuar a nivel de los 20. Bueno, no, no. Normalmente, no sé. Visualiza. Es más, el libro no nos habla. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cuándo vamos a encontrar la onda U? Ah, se grafica, ¿verdad? No siempre se ve, por si acaso. Por detrás de la onda T. ¿Sí? Y de repente, se dice, cuando se grafica, que no es nada más la repolarización de las fibras de T. ¿Ya? ¿En qué situaciones va a estar presente? ¿En la fibra de T? La hipopotaseña, de repente, es una condición importante. Entonces, podríamos examar, ¿cuánto es el valor normal del potasio en el extracelular? ¿Cuáles son con más? ¿Cuáles son con más? ¿Qué tenemos aquí, dictionary? ¿Cuáles son con más? Casi me están convenciendo, ¿verdad? ¿cómo es? Luciana Luciana ¿Claro? Ah, ya, eso 4.000 equivalencia ya, muy bien, listo solamente por hacer 10 listo, frecuencia cardíaca cuando hablamos de frecuencia cardíaca ¿verdad? voy a tratar de explicar solamente un método, en la parte práctica se tratará de explicar el barco de métodos ahí para sacar esto le voy a hablar del método matemático exacto así le vamos a colocar de nombre ¿sí? ¿qué vemos aquí? ¿qué es lo más resaltante de este tratado de esto cardíacos? son los complejos URS y la que más resalta es la onda R ¿sí? la onda R muy bien cuando nosotros hemos hablado del papel electrocardiográfico ¿para qué nos sirve saber que cada cuadradito pequeñito de aquí vale 0,04 de segundos y que 5 de esos cuadraditos valen 0,20 de segundo para ponerle dificultad para que reprueben el examen no, esto tiene aplicabilidad ¿ya? no es para eso por si acaso ¿ya? entonces hay varios métodos sin embargo voy a tratar de significar lo siguiente de esta línea gruesa que usted ve acá que es donde ha caído la onda R ¿verdad? ¿sí? a la siguiente ¿cuánto de tiempo existe? 0,20 0,20 0,20 0,20 y otro 0,20 ¿sí? ¿verdad? muy bien hay varios métodos sin embargo vamos a utilizar esto entonces sumamos 20 40 60 80 100 ¿verdad? ¿cuántos serían? 100 milisegundos o 100 segundos 1 1 ¿verdad? 1 segundo directo ¿verdad? entonces ¿cuántos segundos tiene un minuto? 60 entonces hacemos lo siguiente donde están mis marcados el ejemplo en esta gráfica un poco cae en lo muy exacto ¿verdad? pero vamos a tratar de utilizar si en un minuto tenemos en un minuto es igual a 60 segundos ¿verdad? cuando yo hablo del papel electrocardiográfico simplemente tendré que dividir en los mismos valores ¿verdad? no me gusta conmigo por favor respetan mi ¿ya? entonces aquí ¿qué hago? divido entre 1 ¿verdad? 60 dividido entre 1 ¿cuánto es la frecuencia cardíaca? va a seguir va a seguir siendo ¿verdad? nada más entonces ahí los valores ¿verdad? los valores relacionados con esto nada más están relacionados con esto aquí otro ejemplo no sé si tengo otra imagen vamos a traer a la siguiente clase probablemente otro método que es más sencillo todavía ¿verdad? ¿sí? nos tendrá que dar los mismos valores ¿verdad? y de repente empezamos a hablar de valores exactos y decimos 300 ¿sí? para sacar la frecuencia dividido entre la cantidad de cuadrados grandes que existen ¿cuántos cuadrados grandes hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5 300 entre 5 60 ¿verdad? 30 entre 5 300 300 300 300 300 eso es ese es un valor nada más constante ¿verdad? que existe si usted quiere entre una onda R y la siguiente onda R ¿verdad? si es una constante en este caso podría hablar de los valores de 1500 son nada más si usted quiere valores exactos no quiero entrar en la conclusión voy a utilizar solamente lo que está en el libro para que cuando llegue a la práctica de repente le explique con el detalle respectivo si no me voy a detener mucho acá entonces lo que trata de hacer acá en esta imagen ¿qué pasaría si esta onda hubiera caído aquí? voy a colocar el ejemplo para que de repente le encuentren aplicabilidad a esta ¿ya? esto está muy exacto lo voy a mostrar en otra imagen en otro gráfico ¿ya? aquí este es mi punto de partida de acá a esta línea hay 20 a esta otra otros 20 40 a esta otra línea 60 pero aquí hay 1, 2, 3 ¿si? ¿cuánto será? 72 72 entonces digo 60 segundos dividido entre 0,72 de segundo ¿cuánto me sale? 1 y ahí de repente es la parte matemática que no nos gusta ¿verdad? por eso se llama el método matemático exacto ¿verdad? va a diferir obviamente en relación a esto el libro nos ha colocado nada más este ejemplo ustedes fíjense en su libro en el guide que nos está dando un parámetro de 0,83 para sacar un valor de 72 por minuto ¿cuánto le sale ahí? a ver ¿cuánto? 83 ¿perdó? 83,3 muy bien entonces aquí 83 83,83 por minuto ¿no? entonces la frecuencia cardíaca nada más está relacionada con eso no se ha salido al revés sin embargo no hay problema en la parte práctica seguramente vamos a tratar de revisar cada uno de los métodos para sacar la frecuencia cardíaca usted tiene que subir al siguiente nivel sabiendo determinar la frecuencia cardíaca sabiendo determinar el ritmo del corazón y sabiendo determinar el eje del corazón ¿no? yo no sé la onda L para la otra da 0 como la serie 2 y esa onda L para la otra da 1 ah, ok, ok ya ah, bueno ya estaríamos hablando de una RIT ¿verdad? es decir yo le voy a tratar de mostrar ¿verdad? trazados electrocardiográficos de repente que tengan una carácter primero tendremos que determinar el ritmo ¿ya? ah, cuando ya empezamos a hablar de arritmias obviamente la frecuencia cardíaca no la vamos a poder determinar en esa manera ¿ya? si, simplemente ya empezamos a hablar de arritmias no, arritmias ¿verdad? porque no será estamos tratando simplemente de visualizar dentro del parámetro de normalidad podrá haber frecuencias acá de 60 podrá haber frecuencias de 90 podrá haber frecuencias de 70 etc y eso es lo que vamos a tratar de determinar ¿ya? ¿listo? entonces no, no estamos entrando en la parte de la salida bueno ah, de donde a donde pasa la corriente en mente ya se los mencioné en algún momento siempre va a ir de la base hacia la X ¿ya? siempre va de la base hacia la X entonces el primer punto donde se va a terminar despolarizando donde empieza la despolarización es en el la bique interventricular ¿verdad? en las superficies endocárricas ¿verdad? hasta el pericártico ¿no? entonces siempre va a tomar esa dirección bueno y aquí empezamos a hablar de las derivaciones ¿ya? de las derivaciones las derivaciones de repente son de de dos tipos ¿ya? las del plano frontal ¿sí? y las del plano horizontal ¿listo? nada más las del plano frontal son dos uno las derivaciones equipolares y dos las derivaciones nada más monopolares o aumentadas en los miembros en relación a las del plano horizontal terminamos viendo nada más que son todas precordiales o del plano horizontal bueno esto es lo que postuló ¿quién? el todo el triángulo ¿verdad? que ha que queda hasta ahora ¿verdad? es nada más ha tratado de representar el flujo de corriente que existe entre el brazo derecho y el brazo izquierdo y si usted quiere el miembro interior izquierdo ¿verdad? para esto de repente anatómicamente ¿ya? ¿dónde se localiza el corazón? se supone claro ¿dónde está? ¿cómo está? ¿ya? ¿qué más? ya en la cavidad torácica un poquito más a la izquierda de la línea media ¿verdad? en un área que se llama ¿qué? en el destino ¿verdad? eso no lo tiene que dar porque ya sabía yo sé ¿verdad? ya me está preguntando algo que debería hacer está bien muy bien derivaciones bipolares ¿verdad? las derivaciones bipolares de 1 de 2 y de 3 ¿de dónde a dónde va? de 1 va de brazo derecho negativo a brazo izquierdo positivo de 2 va de brazo derecho negativo a pierna izquierda positivo y de 3 va de brazo izquierdo negativo a pierna izquierda positivo ¿ya? nada más es eso ¿ya? estas derivaciones del plano horizontal ¿verdad? nos están graficando si usted quiere el famoso ejemplo del pero no podíamos manejar solamente este triángulo sino que empezamos a traspolarlas y vamos a ver en el siguiente capítulo cuando hagamos de la gran espectorial que estas líneas traspoladas a un punto de referencia que se lo voy a graficar el punto de referencia para esto ¿verdad? y no se olvide es nada más esto ¿sí? ¿cuál será? el nodo auriculo-lerticular yo derivación 1 lo puedo arrosar que es lo que está tratando de representar esta gráfica ¿verdad? lo está llevando al nodo auriculo-lerticular de 2 de igual manera de 3 y de repente tenemos nada más estas características ¿ya? ya luego hablaremos de los ángulos y todo lo demás ahorita no es necesario ¿no? otra imagen relacionada con ello ahí nos está mostrando dirección del eje del corazón ¿cómo te llamas? bueno bueno ok bueno dirección del eje del corazón anatómicamente de arriba abajo y hacia la izquierda ¿verdad? de arriba abajo y hacia la izquierda y eso no cambia ¿verdad? entonces de repente aquí lo que está tratando de mostrarnos no es nada más que aquel y cuando nosotros empecemos a hablar del eje eléctrico de repente vamos a ver que en algún momento el eje eléctrico del corazón puede estar dirigido así y no significa que el corazón esté en esa posición ¿me entienden? el eje eléctrico del corazón puede estar así y no significa que el corazón esté dirigido hacia allá ¿me entienden? sino simplemente que se modifica por la actividad eléctrica que pudo haberse alterado ¿no? yo voy a colocar algunas condiciones en el siguiente capítulo sin embargo aquí anatómicamente el eje del corazón va de arriba abajo y hacia la izquierda y eso no se va a cambiar ¿verdad? ¿sí? bueno entonces aquí vamos viendo esta misma representación si nosotros vemos si usted logra ver este vector ¿verdad? que está con Rho proyectado en el triángulo de Itoven se va a mostrar en la derivación 1 en la derivación 2 y 3 ¿verdad? ¿sí? y eso es lo que está tratando de hacer seguramente le voy a explicar con el detalle respectivo en el siguiente capítulo no quiero marear solamente para eso hacer vida ¿verdad? representar proyectar bien yo coloco esta imagen aquí ¿verdad? y tiene una proyección si yo coloco de este lado la luz seguramente se va a proyectar allá y va a tener lo mismo ¿cómo se representa? cuanto más cerca esté de la luz probablemente sea más grande cuanto más alejado esté seguramente va a ser más pequeño y si se fija acá este vector que está acá representado ¿cómo está en D1? ¿cómo está en D2? el mismo tamaño en D3 simplemente ha cambiado un poco entonces no es nada más que proyecciones en los planos no se olviden que el corazón es un órgano tridimensional ¿si? tridimensional y lo que trata de hacer esto es simplemente representar su actividad en esos tres planos ¿ya? muy bien patrones normales de onda de las derivaciones bipolares si se fijan todas son positivas ¿qué me tengo que fijar? ¿qué es lo positivo? ¿por qué me está hablando más ¿verdad? ¿qué es lo más resaltante de la contracción ventricular? complejo Q herencia entonces cuando usted ve un tratado electrocardiográfico tiene que poner sus ojos en el complejo que es lo que más llama la atención si se fija aquí todos son postulados ¿si? pero no todos tienen el mismo volcán aún estando en las derivaciones bipolares no todos tienen el mismo volcán ¿si? entonces tomen cuenta ¿ya? bueno ley de Hittorin la ley de Hittorin es un postulado que hasta ahora no se ha cambiado ¿si? ¿qué dice? si nosotros conocemos dos derivaciones es fácil encontrar la tercera es como cuando usted hacía en física ¿verdad? la sumatoria vectorial ¿de dónde iba? vector 1 más vector 3 me daba simplemente el vector 2 ¿verdad? entonces la ley de Hittorin si se conocen los potenciales eléctricos de dos de estas derivaciones el tercero se puede averiguar sumando a T1 de Hittorin de 2 igual a D1 más D3 ¿por qué D2? Eje del corazón anatómico de arriba abajo a la izquierda siguiente capítulo vamos a ver que la gran mayoría de las personas está alrededor de los 59 grados siguiente clase vamos a ver que la derivación 2 está apoyada a los 60 grados ¿sí? entonces eléctricos de la gran mayoría de las personas es esta porción ¿qué tengo que buscar? la resultante en este caso cuando veo acá ¿verdad? aquí nada más un ejemplo no voy a explicar esto vamos a hacerlo en el siguiente capítulo ¿verdad? ¿sí? estará muy cerca de derivación cerca de los 60 grados si a partir de ahí se desvió simplemente pues tendrá una resultante también en determinada acumulación ¿ya? entonces eso vamos a ver bueno pasamos a las derivaciones unipolares o derivaciones aumentadas de los miembros cuando valoramos esto ¿qué se me dirá antes de una otra frase ¿no? sí, ya no falta mucho aquí se utiliza no solamente un electrodo positivo y negativo sino se utiliza un positivo colocado en una forma específica en algún en un miembros ¿verdad? y el resto ¿verdad? van a tener que ser negativos ¿ya? pues aquí el ejemplo de haber haber está significando ¿verdad? del inglés que es voltaje del brazo derecho ¿sí? ok el electrodo positivo en forma arbitraria está colocado está colocado en el brazo derecho ¿sí? el resto de los miembros simplemente va a tener valores negativos o cargados entonces por eso es monopolares o ampliadas de los miembros ¿ya? yo les hago la siguiente representación cuando hablo de esta caractriz para que podamos encontrar el sentido de repente de la dirección del vector si yo sumo negativo más negativo más negativo que es lo que está haciendo con el galván en el otro ¿verdad? es lo mismo que si yo colocara una barra aquí ¿sí? y sigue siendo negativo aquí tienen que considerar y ya se los he mencionado un vector siempre va de negativo hacia positivo la punta del vector siempre va a apuntar hacia el lado positivo nunca al revés ¿me entienden? entonces si yo tengo aquí una flecha ¿verdad? las porciones positivas van a estar hacia la punta y las porciones negativas se pueden en la base entonces para encontrar el sentido de esta imagen me voy a levantar un poquito esto ¿verdad? esto de aquí simplemente es ya coloca el vector en esta flecha esta flecha está yendo de negativo hacia positivo ¿sí? cuando haga de ABL de ABF va a tener el mismo sentido si usted quiere ¿me entienden? ¿sí? pasaremos las mismas para que no les vaya a morir ahí está ABL el electrodo el electrodo positivo el electrodo positivo está en el brazo izquierdo si yo punto todos estos la dirección del vector va a ir de negativo hacia positivo ¿sí? y va a tomar una posición simplemente opuesta o contraria a la perna en el caso de ABF el electrodo positivo está en la pierna izquierda en la pierna izquierda y los negativos estarán en el resto de los miembros entonces de repente esta va a tener una posición vertical ¿ya? entonces aquí vemos esta situación en el mismo triángulo de Itoven ¿sí? si se fija tiene colorcitos este triángulo de Itoven que eran las derivaciones bipolares proyectadas ¿verdad? en una circunferencia de 360 grados punto de referencia el nodo auriculoventricular ¿verdad? traspolamos de 1 de 2 de 3 ¿sí? cuando yo hablo de ABR ABL y ABF no es nada más que esto ¿verdad? le he dicho va de negativo hacia positivo en el caso de ABR el electrodo positivo estaba en el brazo derecho en el caso de ABL el electrodo positivo está en el brazo izquierdo va de negativo hacia positivo y en el caso de ABF ¿verdad? el electrodo positivo está en la pierna izquierda entonces va de negativo hacia positivo y traspolamos nada más en esto y de repente en una circunferencia de 360 grados nos termina mostrando que hay una división de 30 grados entre cada una de estas derivaciones del plano frontal del plano frontal ¿está bien? ¿sí? la siguiente clase todavía vamos a hablar de esto ¿ya? bueno entonces ahí nos estamos mostrando las imágenes de repente esto es a repetición ¿verdad? esta circunstancia patrones normales de complejos de las derivaciones monopolares o aumentadas de los miembros ABR complejo de negativo siempre en el corazón normal débil ABL en ABF positivo ¿por qué? ¿por qué se grafica negativo? ¿por qué se grafica negativo? otra vez no soy un dibujante el eje el eje del corazón desde el punto de vista anatómico de arriba abajo y hacia abajo muy bien ¿por qué en ABR es negativo? el complejo QRS normalmente hemos dicho que el electrodo positivo en forma arbitraria está colocado aquí y el electrodo negativo está en el resto ¿verdad? ¿qué está haciendo esto? ¿de dónde a dónde está yendo el resto? en sentido opuesto al eje ¿verdad? desde este punto de vista ¿verdad? todos los complejos QRS en ABR deben ser necesariamente negativos porque se está oponiendo está yendo en sentido contra la ley normal de corazón esa es la explicación no es porque le dio la gana de graficarse negativa ¿verdad? no es por eso ¿no? entonces aquí se ve este punto de vista QRS y es negativo es por estas circunstancias ¿qué hacen las derivaciones? están haciendo palabras más comunes para ustedes ¿verdad? es que un escándalo un rastrillaje de la actividad eléctrica en este caso una vez está yendo desde aquí abajo y en la misma lógica si empiezo a hablar AB y ABF ¿verdad? ¿qué sucede? está haciendo un escaneo de aquí arriba hacia abajo corazón cito en el estado y quiero hacer entonces va a tener ondas lo mismo en este otro lado en ABF ¿verdad? el rastrillaje está yendo en este sentido porque las ondas también son positivas ¿ya? entonces esas cositas reviven ¿ya? finalmente terminamos hablando ya no nos quedó mucho ¿sí? terminamos el capítulo de estas maneras son las derivaciones precordiales o derivaciones también denominadas torácicas ¿ya? en este caso son las denominadas derivaciones del plano orígeno si nosotros vemos esto ¿verdad? ya no estamos viendo de de frenos ¿no? en el plano horizontal como ven en esta imagen ¿verdad? es en un corte ¿sí? transversal de anterior hacia posterior y empezamos a localizar una serie de electrodos ¿verdad? la B1 B2 B3 B4 B4 B6 ¿ya? B1 ¿dónde se coloca? se coloca en el cuarto espacio intercostal borde derecho del esternón B2 cuarto espacio intercostal borde izquierdo del esternón B4 colocamos simplemente en el quinto espacio intercostal línea media curricular B3 en un punto intermedio entre B2 y B4 B5 en el quinto espacio intercostal una línea que pasa en forma horizontal ¿verdad? por el quinto espacio intercostal que hace conexión con la línea axilar anterior y finalmente B6 ¿verdad? en la misma línea horizontal del quinto espacio intercostal que hace conexión con la línea axilar entonces ahí una parte práctica seguramente vamos a ver ¿no? ¿qué tratan de hacer las derivaciones precordiales? primero ya no hacen lo mismo que las del plano frontal del plano frontal no pueden mostrar este imagen puede significar mucho o nada en lo que queremos ver ¿verdad? sin embargo cuando usamos derivaciones recordiales de repente puedo tener una visualización de varios niveles ¿verdad? de varios ánimos en otras palabras es como tomarle fotografías al corazón desde varios niveles usted no tiene el mismo perfil de frente que el de costal lo mismo ¿verdad? peor de los ¿verdad? entonces de repente lo que trata de hacer las derivaciones precordiales es nada más visualizar al corazón desde diferentes ángulos para de repente darnos un parámetro ¿verdad? de su actividad obviamente y aquí observamos que de las dos derivaciones que de las dos derivaciones B1 y B2 ¿verdad? están valorando principalmente cavidades derechas del corazón ¿sí? B5 y B6 están valorando cavidades izquierdas del corazón ¿sí? y B3 y B4 están valorando el tapique interno entonces esas son las diferencias importantes que hay que tomar en aquella patrones normales de ondas ¿verdad? de las derivaciones precordiales B1 y B2 son predominantemente negativas predominantemente negativas B3 es y suele B4 es ligeramente más positiva ¿verdad? que negativa y B5 y B6 son predominantes negativas entonces hablando un poco del complejo QRS ¿qué valor tendrá este? si me hubiera un segundo salido para ver que es que no hay cuando hablábamos de voltaje en el complejo QRS es variable ¿por qué? va a cambiar no es lo mismo que en D1 que en B6 de hecho ¿ya? bueno entonces lo que hemos tratado de hacer en esta clase es nada más reconocer las diferentes derivaciones del plano frontal por una parte las bipolar las monopolares las monopolares y las derivaciones del plano horizontal que de repente son 6 ¿verdad? y nos muestran nada más los diferentes niveles al cuerpo ¿listo? ok la siguiente clase avanzaremos si hay alguna pregunta ¿verdad? 2, 3 ¿verdad? ¿verdad? Gracias por ver el video.